¿Dónde va mi esposo que anda sospechoso? ¿Y tú dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Tan arregladito? Bueno, me invitaron una comida. ¿Cómo que me invitaron? Se invitaron a una comida, pero como todo es un poco medio enfermo. Pero si yo no puedo ir, ¿tú no vas a ir? Nomás me dijeron que vaya para comer, pues van a decir que soy bien malo. ¿Y eso qué tiene que ser malo si no vas? Si se trata de un favor, sí, puedes ir. Me hicieron unos cumpleaños y me dijeron que me invitaron a ir el sábado. No, tú no vas a ir ni un lado. Si no voy yo, ¿no vas tú? Sí, pues no me voy a ir a comer hasta regreso. No, no vas a ir. No me voy a comer, como quieras, pues tú no puedes, ya sabes, cuando tú estás bien. Pues si quieres ir, te tienes que llevar una de tus hijas para que te acompañen. Porque si no, vas a tomar mucho y después, ¿cómo te vas a venir con el carro? Yo no voy a tomar, tampoco me miras que yo soy borracho. Yo no me voy a tomar, yo no me voy a... ¿Te quieres ir solterito como si no tuvieras responsabilidad? Pues sí, pero ya sabes que son unos amigos. ¿Cómo que amigos? Es un amigo que me invitó. No me voy a ir un ratito que voy a estar solido, bebé. Ahora ya nomás que se oscurezca, como, y me echo una fría y me ve. Se me ha hecho una bailadita. Yo no me voy a mirar, pues no, yo no puedo bailar. No hay pareja. Ya dije, no vas a ir. Si quieres ir, llévate una de tus hijas. Aquí son a las 4 de la tarde. A las 7 te quiero ver aquí. Yo quiero una flor para otra flor. No, yo no quiero ni una flor. No, no. ¿Para qué? Ahí te quiero esa hora aquí.